... Bueno, quería hacer extensiva lo que acaba de decir el presentador. Nosotros estamos encantados con esta ciudad de Lima. Hemos tenido una recepción muy grande, muy bonita. Agradecemos la invitación de parte de nuestros hermanos de la ZUNA de la Universidad de Lima. Y queremos sencillamente hacer un regalo, un tributo, trayendo un pequeño fragmento de una canción nacional. Nosotros vamos a, por continuación, presentar una tonada chilena que va dedicada para todas las damas presentes. Esta canción se llama Después de un tequiero. Hoy quiero mirar tus ojos, sentirlos hasta cansarme. Quiero saber qué me sienten, quiero saber lo que hacen. Encantarme en tu mirada, dibujar mis esperanzas. Decirte cuánto te quiero, y sin pronunciar palabras. Yo sé que será algo hermoso después de vivir. En tus labios, quiero acariciar tus cabellos. En tu cuerpo yo sé que será algo hermoso después de vivir. Un tequiero poder comprender, en tus ojos lo que me denuncié en tus sueños. En tus ojos tranquilos, de flores que buscan riego, Se duerme el último beso, ese que no quiso al viento. Y entre las sábanas blancas, vi tus ojos como el cielo. Se podrá dormir la luna, cuando se duerma el lucero. En tus sueños, yo sé que será algo hermoso después de vivir. Un tequiero poder comprender, en tus ojos lo que me denuncié en tus sueños. Yo sé que será algo hermoso después de vivir. Un tequiero poder comprender, en tus ojos lo que me denuncié en tus sueños. Muchísimas gracias. ¡Qué lindo es el amor!